Me da risa de verme yo misma Ay, ojalá y ya pasen estas tormentas de nieve Ya que se venga el verano Porque si sigue el invierno Solo Dios sabe hasta donde iremos a llegar Nos estamos volviendo locos del encierro Ay, Dios mío Tenía más o menos Exactamente yo creo que como 31 años Que no me ponía tubos en el pelo Y esta ansiedad de estar aquí encerrado Uno, pues en agua hay que matar energía, ¿verdad? Que flojera salía a la calle Tener que limpiar el carro Está llenote de nieve Yo creo que la nieve está ahí pegadota Toda frisadota De limpiar el parqueadero Así que pues si no hay necesidad Pues mejor aquí hay que hacer lo que quieras Para que se vaya tan rápido Parezca doña Florinda Mesa No te va a llenote No te va a llenote